Música Llegando el chino Eh, eh, vino un minuto Bueno, se quedaron los mulitos Ah, no, dile que no me voy a propina entonces Si, me voy a propina Pech, estamos al aire Oh, disculpenme, le tenemos informaciones de último minuto El huracán Sardi que venía cerca de la costa de los Estados Unidos Ha entrado por la costa norte Invadiendo la ciudad de Luma Donde ha provocado grandes inundaciones Con marejadas de más de 30 metros de alto Muchas personas han estado quejándose Que han perdido electricidad, bienes materiales Como podemos ver acá Tenemos que personas han perdido sus casas Animales, incluso han perdido el internet Que era el último recurso en irse Para una información más detallada De lo que está aconteciendo en el área metropolitana Tenemos a nuestro meteorólogo de serie Gustavo Encarnación El cual nos va a dar una imagen satélite Con todos los detalles Adelante, Gustavo Ey, dime la verdad de la temperatura Por Google Pase Estamos al aire Ay, mi madre Pásame una sombrilla Muchas gracias, Juan Fernando Bueno, debido a una área de 30 metros Hola, Talbeta Tú me entendiste El huracán ha impactado muy fuertemente los Estados Unidos Con vientos que vienen desde aquí Allá Por acá Santo Domingo Pirateados más probables Han impactado y volviéndose un huracán llamado Sandy Sandy Por muchas personas Conocido como Esa aldilla que aparece en Boesfona Conocida como mujer Dique Pero da como un hombre Ha llegado a los Estados Unidos Con una potencia increíble Para ser un huracán categoría 1 Bueno, esto es lo que le quería decir sobre el huracán Muchas gracias Lo dejamos con nuestro presentador Juan Fernando Gracias, Gustavo Con relación a la tormenta Como ustedes sabrán Una tormenta como esta No se había visto hace 50 años Y eso es lo que me está informando acá Uno de nuestros amigos de Twitter El cual me ha enviado un video De cómo fue la última tormenta de esta categoría La cual le desgració la vida a su abuelo Producción, el video ¡Suscríbete al canal! Imágenes devastadoras Es lo que pudimos ver en esta tormenta Y la que nos está afectando actualmente No es la gran diferencia Para tener una perspectiva de lo que está pasando Tenemos un reportaje Con nuestro reportero de turno Jean Carlos Adelante Jean Carlos, ¿me escucha? Al lado Si mira, compra dos pica pollos Uno con frito y otro con papa Porque entonces el de frito nos comemos hoy Para que no se pongan duros Y el de papa mañana, de ese año Jean Carlos, toma el aire Oh, y acuérdate que tiene que fregar ahorita Hola mi gente, gracias Fernando Ahora lo que podemos ver por aquí Fue que ocurrió una devastación Mira dos árboles Mira, mira que árbol este Sígueme, sígueme, cabrón Mira este árbol Oh, qué, quién es Mira este árbol de raíz Y si le da una mejor expectativa De este ángulo Podemos ver que fue el árbol entero Miren qué grande Wow Increíble Como podemos ver Parece Parece que hay una persona aquí Debe estar volcando Seguro se perdió alguna pretenencia Vamos para allá Señor Güey, qué es lo que Qué es lo que Pero qué es lo que Ey, pero Qué es lo que Tranquilo, manín Es que no Oye, qué es lo que Yo te quiero hacer una entrevista Nosotros somos del canal De Mangú Productions Vamos a hacer una entrevista De lo que ocurrió por aquí Pero que sea Oye No Oye Esa confianza A mí no me gusta Yo no me llevo ¿Cómo se llama, señor? Yo me llamo Yo no sé de usted Entonces, como podemos ver Yo no sé de usted Nos va a dar una mejor expectativa De lo que ocurrió aquí ¿Usted estaba aquí Con ese árbol se cayó? No, yo no estaba aquí ¿De hace cuánto tiempo Usted está por aquí? Hace tres días ¿Hace tres días? Pero ayer fue el ciclón Bueno, hace tres días ¿Tú estabas ahí? Yo siempre estoy high Ah, bueno Y según lo que usted vio ¿Qué ocurrió por aquí? Bueno Según lo vio Yo sé que yo estaba Trabajando en lo humano ¿En qué tú trabajas, señor? Yo vendo productos Demasiada información ¿Ey, vos? No Ah, bueno Mucha información Muchas gracias ¡Ay, yo te mato! Security Encárgate de él Ok Muy bien Cambio Bueno, ahora vamos a modelos Para otro sector A ver qué más podemos hallar Muchas gracias Entonces, estamos aquí En lo que llaman La Clifton con segunda Miren esto Por aquí me han dicho Que el huracán ha dado Muy fuerte Miren esa mata En depresión Le falta comida, ¿verdad? Pero para algo Más informativo Y una mejor explicación De lo que pasó Vamos a hablar con este civil Que está por aquí Señor ¿Cómo te llamas? ¿Quién usted? No me roben, no me roben No tengo nada No Como le seguía diciendo ¿Quién usted? No va a dar una mejor explicación Dígame, señor ¿Qué pasó por aquí? ¿Cómo sigue su casa? ¿Y su pueblo? ¿Y su gato? Ustedes están bien Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está asustado? ¿No sé? ¿El cuco fue? No No ¿Viste el cuco fue? ¿Viste el cuco fue? No ¿Quién usted? Bueno Como podemos seguir viendo Él dijo que su gato Se lo llevó a alguien ¿No se puede decir nada? ¡Ay, pero mira! Yo te agarro Te lo viste Y bueno Esto es todo por hoy Muchas gracias Juan Fernando Volvemos contigo al estudio Muchas gracias Esto fue todo Por esta misión Mi gente Ya ustedes saben Manténganse en sus casas Tengan cuidado Y recuerden Si quieren estar informados De esta tormenta Hay muchas cosas más Visualícenlo Mañana y todos los días A la misma hora En el mismo canal Muchas gracias Mi gente Mi chirito ¡Suscríbete al canal!